Música Cero de a mí me apuestaba, pero ya no me pasé Pa' ir con ya remediata, de ojo la será el ser Música Música De bueno ja confianza, la santa es mazarecó Preparación en mi jape, arema voy a ircó Noticias sea puzapé, o veinte más o ajén Parada de colectivo, lo yezayay chufé Música Mi camión hace puzapé, que a tu bella en luz Al menos de madrugada, se corazonbo así Con suelo se ve en mué, uéra puestañe Uéra que no voy a llevar, yo ahí juro a sabore Se pañuelona y cae, se lo va a arreglar, te sabe Tal gran día o yo hay, no te apagaron me creen Con suelo no lo topa, y la santa es mazarecó Todos nos lo remediay, si ojo la será el ser No te apagaron me creen, no te apagaron me creen